Alfonso VII se proclamó en León, el año 1135, nada menos que emperador de España. En aquella península dividida entre reinos cristianos y reinos árabes, la voluntad de Alfonso VII por lograr la unidad nacional sólo se vería satisfecha al cabo de 400 años con los reyes católicos. El tema del mejor alcalde del rey parece rigurosamente histórico y López se inspiró en la cuarta parte de la Crónica General de España. La Crónica General de España 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 Pues tan cuerdo eres. Advierte que las mujeres hablamos cuando callamos, concedemos y negamos. Por esto y por lo que ves, nunca crédito nos des, ni crueles ni amorosas, porque todas nuestras cosas se han de entender al revés. Según eso das licencia que tu padre te pide y... callas... y luego dices sí. Basta, yo entiendo la ciencia. Sí, pero ten advertencia, que no digas que yo quiera. Él viene. El suceso, pero detrás de aquel ol... Ay Dios, si nos juntas a los dos... porque si no yo me muero. ¿Me sirves tú de manera tan ruin... que habré de buscar Pelayo quien sepa andar más despierto en la ribera? ¿Tienes algún descontento en casa? No, Dios lo sabe. Pues hoy tu servicio acabe, que al servir no es casamiento. Ay, lo tendría que ser. Los puercos traes perdidos. Si antes perdí los sentidos, ¿qué otra cosa puedo hacer? Escúchame. Yo quisiera emparentarme. Prosigue de suerte que no me obligue tu ignorancia... Poco espera, que no es fácil de decir. Pues más difícil de hacer va a resultarnos... Ayer me dijo Elvira al salir... A fe Pelayo, gordos están los puercos. Y bien, ¿qué le respondiste? Amén, como dice el sacristán. Pues que se saca de ahí. ¿No lo entiende? ¿Cómo puedo? Estoy por perder el miedo. O si se fuera de aquí. ¿No ves qué requiebro y muestra querer casarse conmigo? Vive Dios. No te lo digo, ya que fue aventura nuestra para que tomes collera. ¡Sancho! Tú estabas aquí. Y quisiera hablar... Sí. Pelayo, un instante espera. Nuño, mis padres fueron, como sabes. Y supuesto que pobres labradores, de honrado estilo y de costumbres graves. Sancho, vos que sabéis cosas de amores. Decir una mujer hermosa y rica a un hombre que es galán como unas flores. Gordos están los puercos. ¿Significa o no querer casar con ese hombre? ¿Por qué un requiebro casamiento aplica? ¡Estia, vete de aquí! Pues ya su nombre supiste y su nobleza. No presumo que el más honesto amor la tuya es hombre. Por Elvira me abrazo y me consumo. Sabido pues, señor, mi justo ser... Sabido pues, señor, que me requiebra tu voz mayor salvaje el indio suelo. El matrimonio de los dos te alegra. ¿Quiere lo Elvira? De mi amor pagada me dio licencia para hablarte ahora. Ella será dichosamente honrada. Pues sabe las virtudes que atesora Sancho, tu gran valor. Que las pudiera llegar a merecer cualquier señor. Con cuatro o seis cochinos que tuviera y estos parieran otros, en seis años pudiera yo labrar una cochera. Tú sirves a Don Tello en los rebaños. Es señor de esta tierra y poderoso en Galicia y en reinos más lejanos. Decirle tu intención será forzoso, así porque eres Sancho sucriado como por ser tan rico y danivoso. Darate alguna parte del ganado. Porque es tan poco el dote de mi Elvira que has menester estar enamorado. Esa casilla mal labrada mira en medio de estos campos, cuyos techos el humo tiñe porque no respira. Están lejos de aquí cuatro barbechos que tengo, y hacia el monte una majada que cría en sus estériles repechos diez o doce castaños. Todo es nada, si el señor de esta tierra no te ayuda con un vestido o con alguna espada. Pésame que mi amor pongas en duda. Oto al sol, que se casa con Elvira. Pues ya la olvido yo, mi amor se muda. Qué mayor interés que al que suspira por su belleza, darle su belleza. Milagro celestial que al mundo admira. No es tanta de mi ingenio la rudeza que más que la virtud me mueva el dote. Hablar a tus señores no es bajeza, ni pedirles que te honren, te alborote. Él y su hermana pueden fácilmente, sin que esto, Sancho, más que amor se note. Iré de mala dana. Finalmente iré, pues tú lo mandas. Dios con esto, Sancho, tu vida y sucesión aumente. Ven, Pelayo, conmigo. Pues tan presto le diste a Elvira, estando yo delante. ¿No es Sancho, mozo noble y bien dispuesto? No le tiene la aldea semejante, si hay que decir verdad. Pero en efecto, fuera en tu casa yo más importante. Porque te diera cada mes un nieto. Sal, hermosa prenda mía. Sal, Elvira, de mis ojos. Ay, Dios, con cuántos enojos teme amor y desconfío. Que la esperanza prendada, presa de un cabello, está. Tu padre dice que ya la palabra tiene dada a un criado de Montello. Mira que extrañas mudanzas. No embalde mis esperanzas, colgaba amor de mi cabello. Que mi padre me ha casado, Sancho, con hombres culeros. Hoy pierdo la vida. Hoy muero. Vivir mi dulce cuidado. Que yo me daré la muerte. Paso, que me burlo, Elvira. El alma en los ojos mira. De ellos la verdad advierte. Que sin admitir espacio, dijo mil veces que sí. Sancho, no lloro por ti, sino por no ir a paladio. Que el criarme en la llaneza de esta humilde casería es la cosa que podía causarme mayor tristeza. Y que es causa justa, cierta. Cómo el amor me ha engañado. Viví mi necio cuidado. Que yo me daré la muerte. Engaños fueron de Elvira en cuya nieve me abrazo. Sancho, que me burlo. Paso. El alma en los ojos mira. Qué amor y sus esperanzas hoy me han dado esta alegría. Su propia definición es que amor todo es venganza. Luego ya soy tu marido. No dices que está tratado. Tu padre Elvira me ha dado consejo, aunque no lo pido, de que a teyo mi señor y señor de aquesta tierra, poderoso en paz y en guerra, quiere que pida favor. Y aunque yo contigo Elvira tengo toda la riqueza del mundo, que en tu belleza el sol de la India se mira, dice Nuño que razón por ser mi dueño. En efecto, si viejo y hombre discreto, avasalla mi opinión por ser tu padre también. Mi tesoro, a hablarle voy. Y yo esperándote estoy. Haga el cielo que me den él y su hermana mil cosas. Basta, dale, cuéntanos. La vida y el alma he puesto en estas manos hermosas. La vida y el alma he puesto en estas manos. La vida y el alma he puesto en estas manos. La de comer a esos perros, Celio, así te ayude Dios. Bien, escalaron los dos las puntas de aquellos cerros. Son famosos. Flo y Sel es de este campo la flor. No lo hace mal, Galahor. Eres un hermoso lebrel. Ya mi señora y tu hermana te han sentido. Qué cuidados de amor y qué bien pagados de mí son, oh Feliciana, tantos desvelos en vos. Yo lo estoy de tal manera, mi señor, cuando estáis fuera por vos, como sabe Dios. No hay cosa que no me enoje. El sueño, el descanso dejo. No hay liebre, no hay vil conejo que fiera no se me antoje. En los montes de Galicia, hermana, no suele haber fiera de las que al tener poca edad uno codicia. Salir suele un jabalí de entre esos montes espesos, cuyos dichosos sucesos tal vez celebrados vi. Fieras son que junto al anca del caballo más valiente, al sabueso con el diente suelen abrir la carlanca. Y tan mal su furia aplacan, que para decirlo en suma, truecan la caliente espuma en la sangre que le sacan. Algún que otro oso hay que en pie acomete al cazador con tan extraño furor que muchas veces se ve dar con el hombre en el suelo. Pero la caza ordinaria es humilde cuanto varia para no tentar al cielo. Es digna de caballeros y príncipes, porque encierra los preceptos de la guerra y ejercita los aceros, y la persona habilita. Como yo os viese casado, no me diese esos cuidados que tantos sueños me quita. Reprenderme es lo que quieres, por no haber aún pensado en casarte, que es cuidado que nace con las mujeres. Engañaste por tu vida, que es solo tu bien deseo. Entra, que solos los veo, no hay persona que lo impida. Bien dices, de casa son los que con ellos están, tú verás lo que te dan. Yo cumplo mi obligación. Noble, ilustrísimo Tello, y tú, hermosa Feliciana, señores de aquesta tierra que os ama por tantas causas, dad vuestros pies generosos a Sancho. Sancho, el que guarda vuestros ganados y huertas, oficio humilde en tal casa. Pero en Galicia, señores, es la gente tan hidalga que solo en servir al rico el que es pobre no le iguala. Pobre soy, y en este oficio que os digo, cosa es clara que no me conoceréis, porque los criados pasan de 130 personas que vuestro salario aguardan y vuestra ración esperan. Pero tal vez en la caza presumo que me habréis visto. Sí he visto, y siempre me agrada vuestra persona, y os quiero bien. ¿Qué queréis? Señor, pasan los años con tanta furia que parece que con cartas van por la posta la muerte, y que una breve posada tiene la vida a la noche, y la muerte a la mañana. Vivo solo. Fue mi padre, hombre de bien, que pasaba sin servir. Termina en mí la sucesión de mi casa. He tratado de casarme con una doncella honrada, hija de Nuño de Aibar, hombre que sus campos labra, pero que aún tiene paveses en las ya borradas armas de su portal, y con ellas de aquel tiempo algunas lanzas. Esto y la virtud de Elvira me han obligado. Ella quiere. Su padre también se agrada. Mas no sin licencia vuestra. Que me dijo esta mañana que el señor ha de saber cuánto se hace y cuánto pasa desde el vasallo más vil a la persona más alta que de su servicio viven. Y que los reyes hacen mal si en esto no reparan, que pocas veces reparan. Yo, señor, tomé el consejo y vengo, como él lo manda, a deciros que me caso. Nuño es discreto y no basta razón a tan buen consejo. Celio. Señor. Veinte vacas y cien ovejas darás a Sancho, a quien yo y mi hermana habremos de honrar la boda. Tanta merced. Merced, tanta. Tan grande bien. Bien, tan grande. Rara virtud. Virtud rara. ¿Quién es ese labrador que os responde y acompaña? Soy el que dice al revés todas las cosas que él habla. Señor, de Nuño es criado. Señor, en una palabra, el pródigo soy de Nuño. ¿Quién? El que sus puercos guarda. Vengo también a pedir los mercedes. ¿Con quién te casas? Señor, no me caso ahora. Mas por si el diablo me engaña, os vengo a pedir terneros para si después me faltan. Que un astrólogo me dijo una vez en Salamanca que tenía peligro en toros. Y en agua tanta desgracia que desde entonces no quiero casarme ni beber agua por excusar el peligro. Buen labrador. Humor gasta. Parte, Sancho. ¿Cuándo quieres desposarte? Amor, me manda que sea esta misma noche. Pues ya los rayos desmayan. Vete a prevenir al cura que allá iremos yo y mi hermana. Hola, aprestad a la carroza. Obligada llevo el alma, gran señor, y la lengua para tu eterna alabanza. En fin, ¿vos nos casaréis? Yo, señora, me casaba con la novia de este mozo, que es una limpia zagala, si la hay en toda Galicia. Supo que puercos guardaba y desechome por puerco. Y con Dios, que no se engaña. Ya que he sido el labrador que no es necio en lo que habla, diré a vuestra señoría que es la moza más hidalga que hay en la Galicia toda. Y que por su talla y cara, discreción y honestidad y otras infinitas gracias, pudiera honrar al hidalgo más noble de toda España. ¿Que es tan hermosa? Es un ángel. ¿Bien se ve, Celio, que hablas con pasión? Alguna tuve. Más cierto que no me engaña. Hay algunas labradoras que sin afeites ni galas suelen llevarse los ojos y a vuelta de ellos el alma. Pero son tan desdeñosas que sus melindres me cansan. Antes las que se defienden suelen ser más estimadas. No, 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 no. No, 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 no. Será una hacienda gentil si por los prados del Sil la primavera lo saca. Páguele Dios a Don Tello tanto bien, tanto favor. Vienen y él vira, señor. Pues la ocupará el cabello o algún tocado de boda. Dadme los brazos. Quisiera que esta casa un mundo fuera y vos, señor, de ella toda. ¿Cómo os llamáis vos, Serrana? Pelayo, señor. No digo a vos. No hablaba conmigo. A vuestro servicio, Juan. Buena gracia. Aún no lo sabe bien. Pues con un cucharón, si le apellizca a un garzón, le suele pegar un cabe que le aturde los sentidos. Que una vez, porque llegué a la olla, lo saqué por dos meses bien tullido. ¿Y vos? Pelayo, señor. No hablo con vos. Yo pensaba, señor, que conmigo hablaba. ¿Cómo os llamáis? Yo, Leonor. La novia y madrina vienen. Hermano, hacedles favores. Y dichosos los señores que tales vasallos tienen. Por Dios que tenía razón. Hermosa moza. Y gallarda. La vergüenza me acobarda como primera ocasión. Nunca vi vuestra grandeza. Siéntense, sus señorías. Las sillas son como mías. No he visto mayor belleza. Qué divina perfección. Corta ha sido su alabanza. Dichosa aquella esperanza que espera tal posesión. Dad licencia, que se siente Sancho. Sentaos. No, señor. Sentaos. Yo tanto favor y mi señora presente. Junto a la novia o sentad. No hay quien el puesto se impida. No esperé ver en mi vida tan peregrina beldad. ¿Y yo a dónde he de sentarme? Allá en la caballeriza, tú la fiesta solemniza. Por Dios que siento abrazarme. ¿Cómo la novia se llama? Pelayo, señor. ¿No quieres callar? Habla a las mujeres y te cuentas tú por nada. Elvira es señor su nombre. Por Dios que es hermosa Elvira y digna, aunque serlo admira, de novio tan gentil hombre. Zagalas, regocijad la boda. Rara hermosura. En tanto que viene el cura a vuestra usanza bailar. El cura ha venido ya. Pues que no se acerque el cura. Que tan divina hermosura robándome el alma está. ¿Por qué, señor? Porque quiero, después que os he conocido, honraros más. Yo no pido más solo, ni los deseo, que casarme con mi Elvira. Mañana será mejor. No me dilate, señor, tanto bien. Mis ansias mira. Y pues desde aquí a mañana puede un pequeño accidente quitarme el bien que presente la posesión tiene llana. Si sabios dicen verdades, bien dijo aquel que decía que era el sol el que traía al mundo fatalidades. ¿Qué sé yo lo que traerá del otro mundo mañana? Qué condición más villana en el mundo se verá. Quiero le honrar y hacer fiesta y el muy necio, hermana mía, en tu presencia por fía, con voluntad poco honesta. Llévala, nuño. Y descansa esta noche. Haré tu gusto. Esto no parece justo. ¿De qué don Tello se cansa? Yo no quiero responder por no mostrar liviandad. No entiendo su voluntad, ni lo que pretende hacer. Es señor. Ya me ha pesado de que haya venido aquí. Harto más metes a mí, aunque lo he disimulado. ¿No hay boda esta noche? No. ¿Por qué? No quiere don Tello. Pues don Tello puede hacer ello. Claro está, pues lo mandó. Pues antes que entrase el cura, nos ha puesto impedimento. Oye, Elvira. Ay, Sancho. Siento que tengo poca aventura. ¿Qué quiere el señor hacer que mañana lo difiere? Yo no entiendo lo que quiere, pero debe de querer. Es posible que me quita, que esta noche hay bellos ojos. Tuviese en paz mis enojos, que airado me solicita. Ya eres Sancho, mi marido. Ven esta noche a mi puerta. ¿Tendrás la mi bien abierta? Pues no. Mi remedio ha sido que si no yo me matara. También me matara yo. El cura llegó y no entró. No quiso que el cura entrara. Pero si tú te persuades a abrirme, será mejor. Que no es mal cura el amor para sanar voluntades. Muy bien, me habéis entendido. Para entenderte no creo fuérame en este señor muy sutil entendimiento. Entrad pues, que estarán solos la hermosa Elvira y el viejo. Toda la gente se fue con un notable descontento de ver dilatar la boda. Yo tomé, Celio, el consejo primero que amor me dio. Que haré infamia de mis celos. Dejar gozar a un villano la hermosura que deseo. Después que me canse de ella, podrá casarse. Que yo daré ganado a hacienda y dinero para que vivan. Que es arbitrio de muchos como lo vemos en el mundo. Finalmente, yo soy poderoso y quiero, pues este hombre no es casado. Valerme de lo que puedo. Las máscaras os poned. ¿Llamaremos? Sí. Ya abrieron. Entra, Sancho, de mi vida. ¿De vida? Sí. No eres tú, Sancho. ¡Ay, de mí! ¡Pare! ¡Señor! ¡Sancho, pierdo! ¡Que me roban! ¡Que me llevan! ¡Azcar! ¿Qué es aquesto? ¡Papro! ¡Cámpale la boca! ¡Hija! Ya te oigo y te veo. Pero mis cansados años y mi desmayado esfuerzo, ¿qué podrán contra la fuerza de un poderoso mancebo que ya presumo quién es? Voces parece que siento en el valle, hacia la casa del señor. Hablemos, quedo. No nos sientan los criados. Advierte que estando dentro John no has de dormir. No haré, que ya me conoce el sueño. Yo saldré cuando del alba pida el Bricias, el lucero. Más no me las pida a mí si me ha de quitar mi cielo. ¿Sabes qué pareceré mientras estás allá adentro? Mula de doctor, que está atascando a la puerta el freno. Llamaré. Apuesto a que Elvira llave en mano. Pierdo el seso. ¿Quién va? Un hombre. Es nuño. Es ancho. Pues, tú a estas horas. ¿Qué es eso? ¿Qué es, dices? Claro, porque... ¿Qué ha sucedido? Que temo algún mal. Y aún el mayor, que alguno ya fuera menos. ¿Cómo? Un escuadrón de armados. Aquestas puertas abrieron y se han llevado. No más. Que aquí dio fin mi deseo. Reconocer con la luna les quise. Mas no me dieron lugar a que les mirase. Porque todos se cubrieron con mascarillas las caras. ¿Y no pude conocerlos? ¿Para qué, nuño? ¿Qué importa? Criado son de Don Tello a quien me mandaste hablar. Malállame en el consejo. Claro está que es el señor que en su paz o la di encierro. Que el no me dejar casar es el indicio más cierto. Pues en verdad que hallaré justicia fuera del cielo. Siendo un hombre poderoso y el más rico de este reino. Vive Dios que voy a ir a... Sancho. De tu entendimiento procura valerte ahora. Padre y señor, ¿cómo puedo? Tú me aconsejaste el daño. Aconsejame el remedio. Vamos a hablar al señor mañana. Que yo sospecho que como fue Mocedá ya tendrá arrepentimiento. Yo fío Sancho de Elvira que no haya fuerzas ni ruegos que la puedan conquistar. Yo la conozco y lo creo. Ay, que me muero de amor. Ay, que me abrazo de celos. ¿A cuál hombre ha sucedido tan lastimoso suceso? Que trajese yo a mi casa el fiero león sangriento que mi cándida cordera me robara. ¿Estaba ciego? Sí, sí estaba. Que nunca entran bien poderosos caballeros en las casas de los pobres que tienen ricos empleos. Déjame, Nuño, matar. Que todo el sentido pierdo. Ay, que me muero de amor. Y estoy muriendo de celos. Tú eres Sancho, bien nacido. ¿Qué es de tu valor? Recelo cosas que de imaginarlas, loco, hasta el alma me vuelvo sin poderla remediar. Enséñame el aposento de Elvira. Entra. Y descansa. Que no es bárbaro, don Tello. Ay, que me muero de amor. Estoy rabiando de celos. ¿De qué sirve atormentarme, Tello, con tanto rigor? Tú no ves que tengo honor y que es cansarte y cansarme. Basta. Quedas en matarme con ser tan áspera y dura. Volverme, Tello, procura a mi esposo. No es tu esposo. Ni villano, aunque dichoso, digno de tanta hermosura. Más cuando yo fuera Sancho y él fuera yo, dime, Elvira, cómo el rigor de tu ira tratarme tan mal pudiera. Tu crueldad no considera que esto es amor. No, señor. Que amor que pierde el honor y el respeto es vil deseo. Y siendo apetito feo no puede llamarse amor. Amor se funda en querer lo que quiere quien desea. Que amor que casto no sea ni es amor, ni puede ser. Cómo no. ¿Quieres lo ver? Anoche Tello me viste, pues tan presto me quisiste, que apenas consideraste que fue lo que deseaste que es en lo que amor consiste. Nace amor de un gran deseo. Luego va creciendo amor por los pasos del favor al fin de su mismo empleo. Y en ti, según lo que veo, no es amor, sino querer quitarme a mí todo el ser que me dio el cielo en la honra. Tú procuras mi deshonra y yo me he de defender. Perdona, hermano, si soy más piadosa que quisieras. Aguarda, ¿de qué te enteras? Que necia estás. Necia estoy. Pero soy Tello, mujer, y es terrible tu porfía. Deja que pase algún día. Que llegar, ver y vencer no se entiende con amor. Aunque César de amor sea. Es posible que tal veas, hermana. Tanto rigor con una pobre aldeana. Señora, doleos de mí. Tello, si hoy no dijo sí, ¿podrá decirlo mañana? Quitarme la vida a mí. Calla, que estás enojado. Elvira no te ha tratado. Tiene vergüenza de ti. Moveos, noble señora, a interceder por mi honor. Sin esto, advierte, señor, que debe hacer una hora que están llamando a la puerta su viejo padre y su esposo, y que es justo y aún forzoso que la hay en los dos abierta. Porque si no entran aquí dirán que tienes a Elvira. Todos me mueven a ira. Elvira, escóndete ahí. Y entren esos dos villanos. Gracias a Dios que me dejas descansar. ¿De qué te quejas si me has atado las manos? Dios. Dios. Gracias. Besando el suelo de tu noble casa, que de pesar tus pies somos indinos, venimos a decirte lo que pasa, si bien con malformados desatinos. Sancho, señor, que con mi Elvira Casa, de quien los dos sabíais de ser padrinos, viene a quejarse del mayor agravio que referirte puede, humano labio. Haber servido en esta casa, creo, que obligue tu valor a la venganza, de caso tan atroz, enorme y feo, que a la nobleza de tu nombre alcanza. Si alguna vez amor, algún deseo, trajo la posesión a tu esperanza, y al tiempo de gozarla la perdieras, considera, señor, lo que sintieras. Yo solo labrador en la campaña, y en el gusto del alma caballero, y tan enseñado en la montaña, que alguna vez no juegue el limpio acero, oyendo nueva tan feroz y extraña, no fui ni pude labrador grosero. Sentí el honor con no lo haber tocado, que quien dijo su silla era casado. En la noche tranquila, arteramente me robaron, señor, mi prenda amada, y allí me pareció que alguna fuente lloró también, y murmuró turbada. Dicen en el lugar, pero es mentira siendo quien eres tú, que ciego amante de mi mujer, autor del trobo fuiste, y que en tu misma casa la escondiste. ¡Villanos, dije yo, tened respeto! Don Tello, mi señor, es gloria y honra de la casa de Neira, quien en efecto es mi padrino y quien mis bodas honra. Con esto, tú piadoso, tú discreto, no sufrirás la tuya y mi deshonra. Antes harás volver la espada en puño a Sancho, su mujer, su hija Nuño. Pésame gravemente, Sancho, amigo, de tal atrevimiento. Y en mi tierra no quedará el villano sin castigo que la ha robado y en su casa encierra. Solicita tú. ¿Y sabe qué enemigo, con loco amor, con encubierta guerra, nos ofende a los dos con tal malicia que si se sabe yo te haré justicia? Y a los villanos que de mí murmuran haré azotar por tal atrevimiento. Idos con Dios. Mis celos se aventuran. Sancho, tente, por Dios. Mi muerte intento. Sabedme por allá a los que procuran mi deshonor. Extraño pensamiento. Yo no sé dónde está porque a Sabello os la diera por vida de Don Tello. Sí sabe, esposo, que aquí me tiene Tello escondida. Esposa, mi bien, mi vida. Esto has hecho contra mí. Ay, cual estuve por ti. Hija, cómo me has tenido. El juicio tuve perdido. Teneos. Apartaos, villanos. Déjame tocar tus manos. Mira que soy tu marido. Celio. Julio. Hola, criados. A estos villanos matad. Hermano, con más piedad. Mira que no son culpados. Aunque estuvieran casados fuera mucho atrevimiento. Matadlos. Yo soy contento de morir y no vivir, aunque es tan fuerte el morir. Ni vida ni muerte siento. Escucha, Elvira, mi bien, yo he de dejarme matar. Yo ya me sabré guardar aunque mil muertes me den. No es posible que se estén requebrando. Hay tal rigor. Julio. Celio. Señor, matadlos a palos. Que mueran. En vano remedio esperan tus quejas de mi furor. Ya pensamientos tenía de volverte y tan airado estoy al ver que has hablado con tan notable osadía que por fuerza has de ser mía o no he de ser yo quien fui. Así pagan los villanos tan grandes atrevimiento. Salgan fuera de palacio. matad raza de escuderos. No tuviera yo una espada. Hijo, mira que sospecho que te van a asesinar atrevido y descompuesto. Pues será bueno vivir. Mucho se alcanza viviendo. Vive Dios, no he de quitarme de esos umbrales que vea aunque me maten. Que vida sin Elvira no la quiero. Vive y pedirás justicia. Que rey tienen estos reinos. Aquí están. ¿Quién es? Pelayo. Todo lleno de contento que os vine a pedir albricias. ¿Cómo albricias este tiempo? Albricias digo. ¿De qué Pelayo cuando estoy muerto y nuño expirando? Albricias. No conoces a este necio. Elvira apareció ya. Al padre si le habrán vuelto. ¿Qué dices pelayo mío? Sancho, dice todo el pueblo que desde anoche a las doce está en casa de Don Tello. Maldito seas Amén. Y que tienen por muy cierto que no la quiere volver. Hijo, vamos al remedio. El rey de Castilla, Alfonso, por sus valerosos hechos reside ahora en León. Pues ser recto y justiciero parte allá. Infórmale bien de este agravio que sospecho que nos ha de hacer justicia. Ay, nuño. Tengo por cierto que el rey de Castilla, Alfonso, es un príncipe perfecto. ¿Mas por dónde quieres que entre un labrador tan grosero? ¿Qué corredor de palacios hará mi atrevimiento pisar? ¿Qué portero nuño permitirá que entre dentro? Allí a la tela, al brocado, al grave acompañamiento, abren las puertas y tienen razón que yo lo confieso. Pero a la pobreza, nuño, solo dejan los porteros que miren las puertas y armas y eso ha de ser desde lejos. Iré a León y entraré en palacio y luego verás cómo imprimen en mis hombros de las cuchillas los cuentos. Que andar con memoriales que tome el rey, santo y bueno, haz cuenta que de sus manos en el olvido cayeron. Me volveré habiendo visto las damas, los caballeros, la iglesia, el palacio, el parque, los edificios. Y pienso que traeré mal gusto de allá para seguir viviendo entre tejos, robles y encinas donde canta el hábil eladre perro. No, nuño, no aciertas bien. Sancho, yo sé bien que acierto. Vete a ver al rey Alfonso, que si aquí te quedas pienso que te han de quitar la vida. Pues eso, nuño, deseo. Yo tengo un rocín castaño que apostará con el viento sus crines contra sus alas, sus clavos contra su freno. Parte en él e irá Pelayo en aquel pequeño overo que suele llevar al campo. Por tu gusto te obedezco. Pelayo, ¿irás tú conmigo a la corte? Tan contento de ver lo que nunca he visto, Sancho, que los pies te beso. Dicenme acá de la corte que con huevos y torreznos empiedran todas las calles y tratan al forastero como si fuera de Italia, de Flandes o de Marruecos. ¡Vamos por Dios a la corte! Padre, adiós. Partir me quiero. Dame ya tu bendición. Sancho, o a seres discreto habla con ánimo al rey. Tú sabrás mi atrevimiento. Partamos. Adiós, mi Sancho. Adiós, Elvira. Adiós, Fuercos. ¡Gracias! Mientras que se apercibe mi partida a Toledo y me responde el de Aragón, que vive ahora en Zaragoza, ¿sabed, condes, si están ya despachados todos los pretendientes y soldados? Y mirad si hay alguno también que quiera hablarme. No ha quedado por despachar ninguno. Un labrador gallego he visto echado a esa puerta y bien triste. Pues ¿quién a ningún pobre se resiste? Id, Enrique de Lara, y traedlo vos mismo a mi presencia. Virtud heroica y rara, compasiva piedad, noble clemencia, oh ejemplo de los reyes, divina observación de santas leyes. Dejad las azagallas. A la pared te la llevas arriba. Con pie derecho vayas. ¿Cuál es, señor el rey? Aquel que anima la mano junto al pecho. Bien puede de sus obras satisfecho. Pelayo, no te asombres. Mucho tienen los reyes del invierno, que hacen temblar los hombres. Señor, habla, sosiega, que el gobierno de España ahora tienes. Dime quién eres y de dónde vienes. Dame a besar tu mano, porque ennoblezca mi grosera boca, príncipe soberano. Que si mis labios, aunque indignos, toca, yo quedaré discreto. ¿Con lágrimas lavañas? ¿A qué efecto? Señor, yo soy hidalgo, si bien pobre. Mudanzas de fortuna, porque con ello salgo desde el calor de mi primera cuna. Con este pensamiento, quise a mi igual por justo casamiento. Mas como siempre hierra, quien de su justa obligación se olvida. Al señor de mi tierra, que don Tello de Neira se apellida, con más llaneza que arte, pidiéndole licencia, le di parte. Liberal la concede, y a mis bodas asiste de padrino. Mas, el amor, que puede obligar al más cuerdo al desatino, le ciega y le enamora, señor, de mi querida labradora. No deja de esposarme, que aquella noche con armada gente la roba, sin dejarme vida que intente, ni protección que alcance, fuera de vos y el cielo, a cuyo sagrado tribunal apelo. ¿Conde? Señor. Al punto, tinta y papel. Llegadme acá a la silla. Aquí está todo junto. Su gran valor espanta y maravilla. Al rey hablé pelayo. Él es hombre de bien, voto a misayo. Qué entrañas hay crueles para el pobre. Los reyes castellanos deben ser ángeles. Vestidos no los ves como hombres llanos. Conde, esta carta cerrada. ¿Cómo es tu nombre, buen hombre? Sancho, señor, es mi nombre, que a los pies de tu piedad pide justicia de aquel que, fiado en su poder, a mi esposa me ha quitado como a la vida también. La carta está ya cerrada. Sobre escribirla a don Tello de Neida. Del mismo cuello me quita, señor, la espada. Esa carta le darás con que te dará tu esposa. De tu mano, generosa, hay favor que llegue a más. ¿Viniste a pie? No, señor. Que en dos rocines vinimos, pelayo y yo. Y los corrimos como el viento, y aún mejor. ¿Nada de acá os ha agradado? Hambre tengo. Si hay cocina por acá. Nada os inclina de cuanto veis ahí colgado que a vuestra casa llevéis. No hay allí donde ponello. Enviádselo a don Tello, que tiende esto cuatro o seis. Qué gracioso labrador. ¿Qué sois allá en vuestra tierra? Señor, ando por la sierra. Cochero soy del señor. Señor, ¿coches hay allá? Que no. Soy quien guarda los cochinos. Qué dos hombres peregrinos aquella tierra juntó. Aquel con tal discreción y este con tanta ignorancia. Tomad vos. No es de importancia. Tomad los doblones, son. Y vos tomad la carta e id en buena hora. Los cielos te guarden. Hola. Tomelos. ¿Dinero? Y en cantidad. Ay, Elvira, mi ventura se cifra en este papel que pienso que llevo en el libranza de tu hermosura. Como me mandaste, fui a saber de aquel villano. Y aunque lo negaba a Nuño, me lo dijo amenazado. No está en el valle, que a días que anda ausente. Extraño caso. Dice que he sido a León. ¿A León? Y que Pelayo le acompañaba. ¿A qué efecto? A hablar al rey. ¿Por qué caso? Él no es de Elvira, marido, para que yo le haga agravio. Cuando se quejara a Nuño, estuviera disculpado. Pero, Sancho... Esto me han dicho pastores de tus ganados. Hablar a un rey de Castilla. Como Alfonso se ha criado en Galicia con el conde don Pedro de Traba y Castro, no le negara la puerta, por más que fuera hombre bajo, a ningún gallego. Celio, mira a quién está llamando. ¿No hay pages en esta sala? Vive Dios, señor, que es Sancho, este mismo labrador de quien estamos hablando. No hay mayor atrevimiento. Así vivas muchos años, que veas lo que te quiere. Di que entre, que aquí le aguardo. Dame gran señor licencia. ¿A dónde, Sancho, has estado que a días que no te he visto? A mí me parecen años. Señor, viendo que tenías esa porfía en que has dado, o sea, amor a mi Elvira, fui a hablar al rey castellano por ser el supremo juez para deshacer agravios. ¿Pues qué dijiste de mí? Que habiéndome yo casado, me quitaste mi mujer. ¿Tu mujer? Mientes, villano. ¿Entró el cura aquella noche? No, señor, pero de entrambos sabía las voluntades. Si nunca os tomó las manos, ¿cómo puede ser que sea matrimonio? Yo no trato de si es matrimonio o no. Aquí esta carta me ha dado toda escrita de su letra. De cólera estoy temblando. En recibiendo esta, daréis a ese pobre labrador la mujer que le habéis quitado sin réplica ninguna. Y advertir que los buenos vasallos se conocen lejos de los reyes. Y que los reyes nunca están lejos para castigar los malos. El rey. Hombre, ¿qué has traído aquí? Señor, esa carta traigo que me dio el rey. Vive Dios, que de mi piedad me espanto. ¿Piensas, villano, que temo tu atrevimiento en mi daño? ¿Sabes quién soy? Sí, señor. Y de tu valor confiado te traigo esa carta. Que fue no cual piensas en tu agravio, sino carta de favor del señor rey castellano para que me des mi esposa. Advierte que respetando la carta, a ti y a quien viene contigo. Santos, Blas y Pablo. No cuelgo de dos al menos. Sin ser día de mi santo es muy bellaca señal. Salir luego de palacio. Y no paréis en mi tierra que os haré matar a palos. Pícaros, villanos, gente desolar, humilde y bajo conmigo. Tienes razón, que es mal hecho haberle dado ahora esta pesadumbre. Villano, si te he quitado esa mujer, soy quien soy y aquí reino en lo que mando. Como el rey en su castilla. Que no deben mis pasados a los suyos esta tierra. Que a los moros la ganaron. Y por supuesto no tomo venganza con propias manos. Dar a Elvira. ¿Qué es a Elvira? Matadlos. Más no. Dejadlos. Que en villanos es afrenta manchar el acero hidalgo. No lo manche por su vida. ¿Qué te parece? Que estamos desterrados de Galicia. Diré al rey lo que ha pasado. Ay, Elvira, quien te viera, salid suspiros y en tanto que vuelvo, decid que muero de amores. Vamos, Sancho. Que este no ha gozado a Elvira. ¿De qué lo sabes, Pelayo? De que la hubiera devuelto, si es que la hubiera gozado. Ah. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No. No. ¿Qué te parece? No. 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 Señor, mucho me ha pesado de volver tan atrevido a darte enojos. No ha sido posible haberlo excusado. Pero y si yo soy villano en la porfía, Señor, tú serás emperador, tú serás César Romano, para perdonar a quien pide a tu real clemencia justicia. Dime tu mal y advierte que te digo bien, porque el pobre para mí tiene carta de favor. La tuya invicto, Señor, a Tello en Galicia, di, para que como era justo volviese la prenda amada. Leída y no respetada causóle mortal disgusto. Y no solo no volvió, Señor, la prenda que os digo, pero con nuevo castigo el porte de ella me dio. Que a mí y a este labrador nos trataron de tal suerte que fue escapar de la muerte dicha y milagro, Señor. Hice algunas diligencias por no volver a cansarte, pero ninguna fue parte a mover sus resistencias. Hablóle el cura, que allí tiene mucha autoridad, y un santo y bendito abad, que tuvo piedad de mí y en San Pelayo de Samo reside. Pero mover su pecho no pudo ser, ni todos juntos bastamos. No me dejó que la viera, que aún eso me consolara. Y así vine a ver tu cara, y a que justicia me hiciera la imagen de Dios que en ella resplandece, pues la imita. Carta de mi mano escrita. ¿Por qué debía romperla? En una tabla su ley escribió Dios. No es quebrar la tabla y no la guardar. Así es mandato de rey. Porque para que se crea que es igual se entiende así. Que lo que se rompe allí basta que el respeto sea. No es posible que no tengas buena sangre, aunque te afligen trabajos, ni que de origen de nobles personas vengas, como muestras tu buen modo de hablar y de proceder. Ahora bien, yo he de poner de una vez remedio en todo. ¿Conde? Gran señor. ¿Enrique? Señor. Yo he de ir a Galicia que me importa hacer justicia. Y que esto no se publique. Señor. ¿Qué me replicáis? Poned el parque a las puertas las postas. Pienso que abiertas al vulgo se las dejáis. Esto es resolución mía. ¿Labradores? Gran señor. Ofendido del rigor de la violencia y porfía de Don Tello, yo en persona le tengo que castigar. Vos, señor. Será humillar al suelo vuestra corona. Id delante y prevenid de vuestro suegro a la casa sin decirle lo que pase a hombre alguno y advertir que esto es pena de la vida. Pues, ¿quién ha de hablar, señor? Escuchad vos, labrador. Aunque todo el mundo os pida que digáis quién soy, decid que un hidalgo castellano puesta en la boca la mano de esta manera. Advertid, porque no habéis de quitar de los labios los dos dedos. Los tendré tan quedos que no os haré bostezar. Pero su merced mirando con piedad a mi insuficiencia me ha de dar una licencia de comer de cuando en cuando. ¿No se entiende que has de estar siempre la mano en la boca? Señor, mirad que no os toca tanto mi bajeza honrar. Enviad, que es justa ley para quien ponga justicia, algún alcalde a Galicia. El mejor alcalde. El rey. Padre, si en desdichas tales y en tan continuos desvelos, los que han de dar los consuelos vienen a aumentar los males, los míos serán iguales a la desdicha en que estoy. Porque si tu hija soy y el ser que tengo me has dado, es fuerza haber heredado la nobleza que te doy. Verdad es que este tirano ha procurado vencerme. Yo he sabido defenderme con un valor más que humano. Y puedes estar ufano de que de perder la vida, primero que este homicida llegue a triunfar de mi honor. Aunque con tanto rigor aquí me tiene escondida. Ya del extremo celoso, hija, el corazón ensancho. ¿Qué se ha hecho el pobre Sancho a quien quise por esposo? Volvió a ver aquel famoso Alfonso, rey de Castilla. Luego no ha estado en la villa. Hoy esperándole estoy. Y yo que le matenos. Tal crueldad me maravilla. Jura de hacerle pedazos. Sancho se sabrá guardar. ¿Quién se pudiera echar de aquesta torre a tus brazos? Desde aquí, con mil abrazos, te quisiera recibir. Padre, me tengo que ir, pues me busca. Padre, adiós. No nos veremos los dos. Que yo me voy a morir. Ambos seáis bienvenidos. No sé cómo lo seremos, pero bien sucederá Juana si lo quiere el cielo. Si lo quiere el cielo, Juana, sucederá por lo menos que habremos llegado a casa. Y pues que tienen su pienso los rocines, no es razón que envidia tengamos de ellos. Ya nos vienes a matar. ¿Dónde está el señor? Yo creo que he sido hablar con Elvira. Pues déjala hablar, don Tello. Allá por una ventana de una torre, dijo Celio. En torre está todavía. No importa, que vendrá presto quien le haga. Advierte, Pelayo. Olvídeme de los dedos. Niño viene. Padre mío. Hijo, ¿cómo vienes? Vengo más contento a tu servicio. ¿Por qué vienes más contento? Traigo un gran pesquisidor. Un pesquisidor traemos que tiene... Advierte, Pelayo. Olvídeme de los dedos. Viene más gente con él. Dos hombres. Pues yo te ruego, hijo, que no intentes nada. Que será vano tu intento. Que un poderoso en su tierra con armas, gente y dinero, o ha de torcer la justicia, o alguna noche durmiendo matarnos en nuestra casa. Matar. ¡Oh, qué bueno es eso! ¿Nunca habéis jugado al triunfo? Haced cuenta que Don Tello ha metido la malilla. Pues la espadilla traemos. Pelayo, pierdes el juicio. Olvídeme de los dedos. Lo que habéis de hacer, señor, es prevenir a posento, porque es hombre muy honrado. Descansa, hijo. Que pienso que te va a costar la vida tu amoroso pensamiento. Antes voy a ver la torre donde mi elvira se ha puesto. Que como el sol deja sombra, puede ser que de su cuerpo haya quedado en la reja. Y si como el sol traspuesto no la ha dejado, yo sé que podré formarla luego mi propia imaginación. ¡Qué extraño, amor! Yo no creo que haya otro igual en el mundo. Ven acá, Pelayo. Tengo qué decir a la cocina. Ven acá, pues. Luego vuelvo. Ven acá. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién es ese caballero pesquisidor que trae Sancho? El pescador que traemos es un... Dios me tenga en buenas. Es un hombre de buen seso. Descolorido. Encendido. Alto. Pequeño de cuerpo. La boca, por donde come. Barbie rubio y Barbie negro. Y si no lo pensé mal, es médico. ¿O quiere serlo? Pues enmandando que sangren, aunque sea del pescuezo. ¡Ay, bestia como este, Juana! Señor niño, corra presto. Porque a la puerta de casa se apean tres caballeros de tres hermosos caballos con lindos vestidos nuevos, botas, espuelas y plumas. Válgame Dios, si son ellos. Más pesquisidor con plumas. Según os vi desde lejos, os conocí. Cuenta, Sancho, que aquí no han de conocernos. Seáis, señor, bienvenido. ¿Quién sois? Es Nuño, mi suegro. ¿Estáis en buena hora, Nuño? Mil veces los pies os beso. Avisad a los labradores que no digan a Don Tello que viene pesquisidor. Cerrados pienso tenerlos para que ninguno salga. Pero, señor, tengo miedo que traigáis dos hombres solos. Que no hay en todo este reino más poderoso, señor. Más rico ni más soberbio. Nuño, la vara del rey hace el oficio del trueno que avisa que viene el rayo. Solo como veis pretendo hacer por el rey justicia. Descansad, señor primero. ¿Qué tiempo sobra de hacerla? Nunca a mí me sobra el tiempo. ¿Llegaste bueno, Pelayo? Sí, señor. Llegué muy bueno. Sepa vuestra señoría... ¿Qué os dije? Póngome el freno. ¿Vino bueno su merced? Gracias a Dios, bueno vengo. Afeque de regalarle si salimos con el pleito un puerco de su tamaño. ¡Calla, bestia! Pues que sea puerco como yo, que soy chiquito. Llamad a esa gente, presto. ¿Qué es, señor, lo que mandáis? Si de los valles y cerros han de llegar los zagales, esperaréis mucho tiempo. Estos bastan que hay aquí. ¿Qué sabéis vos de Don Tello y del suceso de Elvira? La noche del casamiento la llevaron unos hombres que a estas puertas abrieron. Continuaré preguntando. Dígalo que sepa de esto. Señor, yo vine a Tañer y vi que mandó Don Tello que no entrara el señor cura. El matrimonio deshecho se llevó a su casa Elvira, donde su padre y sus deudos la han visto. ¿Y vos, labradora? Esta es Leonora de Cueto, hija de Pero Miguel de Cueto, de quien fue abuelo Nuño de Cueto y su tío Martín Cueto, el organero del lugar. Gente muy noble. Tuvo dos tías que fueron brujas, pero ha muchos años. Y tuvo un sobrino tuerto, el primero que sembró nabos en Galicia. Bueno, va el asunto por ahora. Caballeros, descansemos para que después vayamos a visitar a Don Tello. Con menos información pudieras tener, por cierto, que no te ha engañado, Sancho. Porque la inocencia de estos es la prueba más bastante. Haced traer de secreto un clérigo y un vertuco. Sancho, señor. Yo no entiendo estas hechuras de juez. Sin cabeza de proceso pide clérigo y verdugo. Muño, yo no sé su intento. Con un escuadrón de armados aún no pudiera prenderlo. Cuanto más con dos personas. Démosle a comer, que luego se sabrá si puede o no. Leonor. Señor. Al momento matarás cuatro gallinas y asarás un buen torreno. Y pues estaba pelado, pon aquel pavillo nuevo a que se hace también, mientras que baja Fileno a la bodega por vino. No, voto al sol, nuño, que tengo que comer hoy con el juez. Esto ya no tienes eso. Solo es desdicha en los reyes comer solos. Y por eso tienen siempre alrededor los bufones y los perros. Este señor es criado de Don Tello. Ah, Hidalgo, oíme. ¿Qué me queréis? Decida, Don Tello, que he llegado de Castilla y quiero hablarle. ¿Y quién le diré que sois? Yo. ¿No tenéis más nombre? No. Yo no más y con buen talle. Puesto me habéis en cuidado. Yo voy a decir que yo está a la puerta. Ya entró. Temo que responda irado y era mejor declararte. No era, porque su miedo le dirá que solo puedo llamarme yo en esta parte. Don Tello, mi señor, dije como yo os llamáis. Y me dice que os volváis, que él solo es yo por rigor. Que quien dijo yo, por ley justa del cielo y del suelo, es solo Dios en el cielo y en el suelo solo el rey. Pues un alcalde decid de su casa y corte. Iré y ese nombre le diré. En lo que os digo advertirle. Temo que el escudero sea turbado. El nombre ha sido la causa. Nuño ha venido. Licencia, señor, espero para que llegue si es gusto vuestro. Llegue. Porque sea en todo lo que desea, aparte de lo que es tan justo como del pesar lo ha sido. Llegad, Nuño. Y desde fuera mirad. Solo verme altera la casa de este atrevido. Está todos en silencio. Nuño, no hable pelayo que es loco. Nuño, ya veréis cuán poco de un mármol me diferencio. Que con dos hombres no más viniese. Extraño valor. Mira lo que hace, señor. Tente, hermano, ¿a dónde vas? ¿Sois por dicha, Hidalgo, vos, el alcalde de Castilla que me busca? Es maravilla. Y no pequeña, por Dios, si sabéis quién soy aquí. Pues qué diferencia tiene del rey, quien en nombre viene suyo. Mucha contra mí. ¿Y vos? ¿A dónde lleváis la vara? En la vaina está. De donde presto saldrá y lo que pasa veréis. ¿Var en la vaina? ¡Qué bien! No debéis de conocerme. Si el rey no viene a prenderme, no hay en todo el mundo quién. Pues yo soy el rey villano. Santo Domingo de Silos. Pues, señor, tales estilos tiene el poder castellano. Vos mismo. Vos en persona. Que me perdonéis, os ruego. Quitadle las armas luego. Villano. Por mi corona que os he de hacer respetar las cartas del rey. Señor, que cese tanto rigor, os ruego. No hay que rogar. Venga luego la mujer de este pobre labrador. No fue su mujer, señor. Basta que lo quiso ser. ¿Y no está su padre aquí, que ante mí se ha querellado? Mi justa muerte ha llegado. A Dios y al rey ofendí. A Dios y al rey ofendí. ¡Ay! Luego que tu nombre oyeron mis quejas, castellano Alfonso, que España gobiernas, salí de la cárcel donde estaba presa, a pedir justicia a tu real clemencia. Hija soy de Nuño de Aibar, cuyas prendas son bien conocidas en toda esta tierra. Amor me tenía Sancho de Roelas. Súpolo mi padre. Casarnos intenta. Sancho que servía a Tello de Neira para hacer la boda le pidió licencia. Vino con su hermana. Los padrinos eran. Viome y codiciome. La traición concierta. Retrasa la boda. Y viene a mi puerta con hombres armados y máscaras negras. Llevome a su casa donde, con promesas, derribar pretende mi casta firmeza. Y desde su casa, a un bosque me lleva, cerca de una quinta o un cuarto de legua. Allí donde solo la arboleda espesa, que al sol no dejaba que testigo fuera, escuchar podía mis tristes endechas. Digan mis cabellos, pues saben las hierbas que dejen sus hojas infinitas hebras. ¿Qué defensas hice contra sus ofensas? Y mis ojos digan que lágrimas tiernas que a un duro peñasco ablandar pudieran. Viviré llorando, pues no es bien que tenga contento ni gusto quien sin honra queda. Solo soy dichosa en que pedir pueda al mejor alcalde que gobierna y reina, justicia y piedad de maldad tan fiera. Esta pido, Alfonso, a tus pies, que besan mis humildes labios. Así libres vean descendientes tuyos las partes sujetas de los fieros moros con feliz ceguerra. Que si no te alaba mi turbada lengua, famas haya historias que la harán eterna. Pésame llegar tarde. Llegar a tiempo quisiera que pudiera remediar de Sancho y Nuño las quejas. Pero pueda hacer justicia cortándole la cabeza a Tello. Venga el verdugo. Señor, tu real clemencia tenga piedad de mi hermano. Cuando esta causa no hubiera, el desprecio de mi carta, mi firma, mi propia letra, ¿no era bastante delito? Hoy veré yo tu soberbia don Tello puesta a mis pies. Cuando hubiera mayor pena, invictísimo señor, que la muerte que me espera, confieso que la merezco. Si puedo, en presencia vuestra. Señor, muevaos a piedad que os criera que esta tierra. Señor, el conde don Pedro de vos por merced merezca la vida de Tello. El conde merece que yo le tenga por padre. Pero también es justo que el conde advierta que ha de estar a mi justicia obligado, de manera que no me ha de replicar. Pues la piedad es bajeza. Cuando pierde de su punto la justicia, no se acierta en admitir la piedad. Divinas y humanas letras dan ejemplo. Es traidor todo hombre que no respeta a su rey y que habla mal de su persona en ausencia. Date yo a Elvira la mano para que pagues la ofensa con ser su esposo. Y después que te corten la cabeza podrá casarse con Sancho con la mitad de tu hacienda en dote. ¿Y vos, Feliciana? Seréis la dama de la reina en tanto que os doy marido conforme a vuestra nobleza. Temblando estoy. Bravo rey. Y aquí acaba la comedia del mejor alcalde. Historia que escriben por verdadera en la crónica de España. Su cuarta parte la cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!